Ahí lo ven, ese acto conmemorativo, en conmemoración del aniversario del centenario, 100 años ya para el club deportivo mensajero, por supuesto, felicidades al club desde aquí, desde Footers, un club centenario, algo que prácticamente yo creo que puede considerarse una proeza a día de hoy en el fútbol moderno, un equipo aprovechando para hacerse esa foto de rigor, y nosotros te vamos a aprovechar para aumentar las alineaciones del partido, unas alineaciones que como están viendo ahí, ya sobre impresionadas, los nuevos de dar comienzo al año 2022, ahora sí, arranca el encuentro, rueda las pelotas en el Silvestre Carrillo, primer balón del partido, el club deportivo mensajero, que gran parte de la población palmera decía que bueno, que parecía que había, esto ahora lo contamos porque lo quiere el club deportivo Coria, el rebate, se va a marchar con enzimas, marchó, de mirada la pelota, esa acción del club deportivo Coria, el balón filtrado que, el club deportivo Coria, que vuelve a recobrar la pelota, el balón al costado, cuidado, puede ser buena la salida de Nausel García, ¿Qué dice el árbitro? ¿Será el árbitro que hay penalti? Efectivamente, penalti, favorable al club deportivo Coria, dice Paul Coria, que esa acción fue merecedora de pena máxima, la salida en tromba de Nausel García, que probablemente no vivió del torpe en esa jugada, arrollando al futbolista del Coria, arrollando. En la primera, la quiere aprovechar el club deportivo Coria, la carrera de Nausel García, lo golpeó, en el 34 de la primera, pasó el penalti, lo lanzó a la izquierda, a la derecha de Nausel García, lo atajo con una meta, redimiéndose del pecado cometido por la anterioridad, Pero Iván Fernández Con la caña preparada No dudó, no titube Ahora de fusilar a Nausel García El segundo del partido, así se ha llegado A este resultado por ahora Victoria pírrica, ahora sí Comienza, arranca La segunda mitad En el estadio Silvestre Carrillo de la Palma La pelota Desde la esquina del club deportivo Cobra 5, jugador ojo en remate Al travesaño, juicio al gol Gol, 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 gol Parece que por el momento no suba el marcador Anulado por ahora el tacto Del club deportivo Cobra el remate, el testarazo Potentísimo a la cruceta Y el remate Ulterior, el remate en última instancia Que ha sido anulado por el colegiado Ahí ven ahora Ahí hay González, el envío Cuidado con el remate Ruimán Arteaga se acaba marchando Alto ojito al remate del travesaño El travesaño por dos veces Que aún no sé si esa jugada estaba invalidada Por cierto, cosechado Ante la Unión Deportiva San Fernando Ante otro equipo canario Cuidadito, ahora le envío al corazón del área Ahora lo seguimos contando Remate Se marchó desviado Ese remate de volea De Pachi Dávila Vamos a ver quién es finalmente El encargado de votar la falta Falta muy peligrosa Para los intereses del club deportivo Corea Al final es Sergio Gómez El remate Se marchó desviado Acción ensayada El mensajero Empatarlo Balón arriba Cuidado al posible remate Acabó atajando la pelota Alex Galán Vamos a ver qué ocurrió ahí Maillo Y ahora sí que sí Dice el árbitro Que pam, pam Se acabó En el estadio Silvestre Carrillo De La Palma Acabó el encuentro Entre Club deportivo mensajero Y Club deportivo Corea El 0-1 Que se acabó imponiendo en el marcador Y el tanto De Iván Fernández En el 35 de partido Aplausos Aplausos Aplausos